Bueno, nosotros vamos a exponer el tejido de conjuntivo de sostén. Bueno, nuestro equipo está conformado por Daniel Arce, Isabel Rodríguez y el presente, Osmán Ociel. Vamos a tener que el tejido conjuntivo, al igual que los demás, va a estar conformado en una mayor parte por matriz. Algunos autores marcan que, bueno, una clasificación entre tejido propio, que es el que acabas de exponer, especializado, que va más de la mano con los adiposos y, bueno, con el tejido adiposo y este que sería el de sostén. Lo vamos a dividir en dos partes, un tejido cartilatinoso y un tejido óseo. El tejido óseo lleva a estar un poco más especializado en la protección de las articulaciones en golpes físicos y va a ser, también va a ayudar a la flexión de algunos huesos. El ocio va a brindar soporte y protección, principalmente a órganos blandos y mamíferos como nosotros, a órganos vitales como el cerebro, los va a rodear y al corazón, por la parte de la torácica. Bueno, el primero es el tejido cartilatinoso. El tejido cartilatinoso se divide en tres diferentes, que es el cartiloyalino, el elástico y el fibroso. El tejido cartilatinoso es especializado, como ya dijo mi compañero, en la protección entre los huesos, en el cartílago, se puede encontrar en los pulmones, en el sistema respiratorio, en los estragia, pulmones, alveolos y bronquios. El tejido cartilatinoso no posee vasos sanguíneos o terminaciones nerviosas y se nutre a través de sustancias fundamentales que tienen células especializadas. Los controcitos, que es la célula vital del cartílago, está aislado en una laguna, una estructura que es un espacio en blanco donde adentro está el tomocito. Bueno, como ya dije, las funciones son brindar soporte al tejido blando, cubre las superficies articulares, en el etapa del desarrollo embrionario, el cartílago es el esqueleto y ya cuando se está desarrollando, cambia a tejido óseo. Aquí principalmente en este tejido, bueno, el cartílago y alí, que es el más abundante en todo el juego. Bueno, aquí están las estructuras del cartílago, la matriz, que está constituida por colágeno y elastina. La matriz se puede dividir en dos, que sería la matriz territorial y la matriz interterritorial. La matriz territorial es la que rodea, que es más vasófila, que rodea las lagunas, así les da un contorno a ellas, y la matriz interterritorial es la que es la que le da soporte al tejido, es más opaga que la anterior. El pericondrio, pericondrio es como se llama tejido conjuntivo denso, que rodea los tejidos, el tejido cartilaginoso. Este pericondrio solo se encuentra en el hialino y en el elástico. Bueno, las lagunas, como dije, son solo cavidades donde se encuentran los controcitos. Los controcitos se encargan de mantener la nutrición de la matriz. Ellos secretan las sustancias para poder mantenerla con nutrientes y hidratar y desarrollar. Los controcitos son como lagunas, pero mucho más delgadas y se encuentran entre el pericondrio y ya el tejido cartilaginoso. Y los controcitos son células que se transforman el tejido cartilaginoso en tejidos. Bueno, aquí vamos a tener la particularidad de tener lagunas, lo cual se debe a los controcitos. Cuando están dentro de la matriz, se empiezan a dividir por mitosis y empiezan a formar estas agrupaciones. Por lo general, pues está en la parte central del tejido y conforme nos acercamos un poco más al pericondrio, va a ser, como ya había comentado mi compañero, donde encontramos los quadroblastos que van a ser un poco más alargados. Realmente va a costar un poco de trabajo o se van a asemejar mucho a los fibroblastos que vamos a tener en la parte del tejido conjuntivo del pericondrio. Pero los vamos a diferenciar conforme más cerca esté, aparte que son un poco más aplanados a diferencia de los fibroblastos. Bueno, el cartílago yadino, bueno, el cartílago yadino es el que se encuentra más en el organismo. Este, como dije antes, se encuentra en el respiratorio y en los arcos postales. El tejido recubre, está recubierto por pericondrio y tiene una coloración como blanca azulada y está rodeado de y la matriz territorial que rodea las lagunas, son de color azul más vasófilo, más fuerte. Aquí tenemos los controbrazos que están hasta arriba, que son más alargados, como dije. El pericondrio que lo rodea todo, toda la matriz, todo el tejido. Y aquí tenemos las lagunas y matriz territorial que es lo que lo divide, que son más vasófilos. Bueno, aquí algo importante es que esta matriz va a estar formada de colágeno de tipo 2 y, bueno, va a ser una de las principales diferencias entre los diferentes cartílagos. También algo resaltable es que va a formar grupos isógenos, que es lo que ya les había comentado, que son las agrupaciones de los codonocitos en las lagunas. El cartílago elástico solo se encuentra en pequeñas partes del organismo. A diferencia del cartílago y alino, este contiene fibras elásticas, por el nombre, fibras elásticas en la matriz, además de fibras de colapio. Las lagunas aquí son mucho más grandes y ya pueden haber grupos, como dijo mi compañero, que son grupos de lagunas, que es una laguna con muchas células de codonocitos dentro, que se llaman isogénicos. Bueno, aquí tenemos el grupo isogénico, que ahí tenemos una laguna con tres codonocitos ya agrupados ahí, el pericóndrico que también está rodeado por él y las lagunas. Aquí la matriz intraterritorial es mucho menor y la matriz, ¿cómo se llama?, la matriz territorial ya es como más, mucho mayor. Bueno, aquí la principal característica que vamos a tener es que esta va a estar formada por colágeno de tipo 2, pero en menor cantidad y va a haber más fibras elásticas, entonces esto le va a dar la propiedad de que a diferencia del hialino, el pasado, la matriz intraterritorial va a ser un poco más densa, se va a ver en hematocitilina y la eosina un poco más fuerte. Y bueno, el último tipo de cartílago sería el cartílago fibroso. Como dije anteriormente, este es el único cartílago que no posee pericóndrico, no está rodeado de pericóndrico, así que puede expandirse lo mayor que pueda. Los codonocitos se encuentran distribuidos y alineados, aquí se puede ver en la imagen, y están compuestos por codonocitos y fibrosistos, no poseen capas pericóndrico rodeándola, y lo único que se encuentre. Aquí estos van a estar formados por colágeno de tipo 1 principalmente, y lo vamos a encontrar en algunos lugares entre las vértebras, y en uniones entre los intracostal. Bueno, los huesos son sus componentes extracelulares, se vuelven un material duro y firme que le da la resistencia al hueso, sirven como soporte y protección, y le dan lugar de inserción al hueso. Tienen depósitos de calcio y se encuentran en la cavidad medular, donde se encuentra la médula ósea, que es la encargada de la hematopoidesis, que sería esta la cavidad medular. Y bueno, también los huesos largos, esta parte larga, tubular, se le conoce como dientesis. A la composición general de los huesos, en la parte de arriba se encuentra el gasílago, en el hueso esponjoso la unidad funcional es la trabécula, que es un hueso que parece como red, y bueno, se encuentra en la epífisis, en la parte de arriba del hueso, y también está formado por hueso compacto, en la unidad funcional de esta parte del hueso, es la oceana, y no tiene cavidades. Y bueno, ahí se encuentra la médula ósea, y también rodeando todo esto se encuentra el periódico. Bueno, allá dentro del tejido óseo vamos a tener primero el hueso esponjoso, que va a tener, bueno, algunos otros van a marcar que va a estar dividida su matriz en una porción orgánica y una inorgánica. En la orgánica vamos a tener colágeno de tipo 1, glucoproteínas sulfatadas y proteoglucanos. En la parte inorgánica vamos a tener principalmente hidroxia fratita cálcica, y pues van a estar formados por diversos iones que le dan esta forma, bueno, esta parte inorgánica realmente de la matriz. Dentro del hueso esponjoso vamos a, no, dentro del hueso, vamos a tener tres principales células, que van a estar en menor medida que la matriz ósea, como ya se había comentado, y estas células van a ser osteocitos, osteoclastos y osteoblastos. Sus principales funciones van a ser la de, este, regular, los osteoclastos van a ser principalmente encargados de reabsorber, y osteoblastos de sintetizar. ¿Puedo estar lo que yo? Su clasificación va a estar, se va a dar de acuerdo al lugar en el que nos encontremos en cuanto a osteoclastos y osteocitos. Los osteocitos van a estar, y osteoblastos, claro, los osteocitos van a estar dentro de la matriz, y se van a encontrar igual entre células, van a tener esta función de comunicación, de expresión, mediante canalículos, que van a estar dentro de las células, y como ya les había comentado, van a estar los condrocitos dentro de la matriz. Los condoblastos se van a encontrar alrededor de toda la matriz, en la parte más superficial, y, pues, a diferencia de los condoclastos, los cuales son más grandes, bueno, los vamos a diferenciar con los condoclastos, ya que estos también están en la parte, en esta parte, pero van a ser multi nucleados, van a ser más grandes, y, pues, por ejemplo, acá, en la parte de arriba, se alcanzan a ver un grupo, bueno, una célula, realmente es un poco difícil diferenciarlos muchas veces de los osteoblastos, ya que forman como tejido epitelial, que va a estar alrededor de todo, pero sí se alcanza a distinguir el citoplasma, son mucho más grandes que los otros, y se podría confundir sus diversos núcleos con el núcleo de cualquier fibroblasto, pero los vamos a clasificar cuando veamos muchos núcleos puntos, y alrededor, pues, una masa de citoplasma, y, pues, aquí tendríamos que el hueso esponjoso va a ser, va a estar compuesto por trabéculas principalmente, y lo vamos a diferenciar del compacto, como vamos a ver más adelante, ya que va a formar estos canales o como túbulos, y va a ser menos especialista, bueno, menos complejo que el compacto, realmente no vamos a encontrar una distribución uniforme dentro de sus agrupaciones, a diferencia del compacto, como es el caso de esta parte de aquí, que, pues, va a estar rodeada principalmente de matriz, los osteoblastos, pues, y los osteoplastos, pues, también en la parte de afuera, y los osteoplastos en la parte de aquí, dispersos en algunas lagunas que se pueden observar, y... aquí tenemos un poco de lo mismo, igual, aquí, este, podrían ver algunos osteositos, y, pues, ya, algunas lagunas con, este, que dentro tendrían que tener canalículos, ah, estoy tratando de buscar las lagunas con las lagunas con las lagunas, pero, pues, igual lo vamos a ver, eh, bueno, en el compacto. Bueno, el hueso compacto se encuentra en la periferia del hueso. Por favor. Es dentro, es fuerte, y lo es fuerza, y por eso. Aquí, la sustancia, la sustancia intercelular, se encuentra alrededor de los canales de jabez, y, por eso, estos tienen, eh, bajos sanguíneos y proveen de nutrientes y de oxígeno a la célula. Luego, esos canales están rodeados por, eh, flaminilla. ¿Qué? 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 Serían esos. Y, eh, en esas laminillas se encuentran los estércitos y las lagunas. Ah, y esos, eh, todos esos, eh, contrasitos, están conectados por los canales de burros, y, sí, están así, con como rayitos de muñequidad. Ah, bueno, allá en la, en la, en la, en la, en la. Y, esas, en esas, en esas canales, canales, los contrositos, como no pueden moverse así, eh, a través de tejidos, eh, lo que hacen es, tienen, eh, tienen su citoplasma para poder conectarse con otros, eh, contrositos, y, todos estos se conectan hacia el canaleja, a ver si así tienen todos sus conflices. Y, todo este conjunto se le llama ocidental, o sistema de Havers. Eh, se encuentra en la parte central de los huecos largos, y en la parte externa de los cortos y los venos. Y, entonces, ah, los sistemas de Havers, serían esto, y, eh, dentro del rígido están como, pues parecen como un cilindro, y, bueno, este es el canal de Havers, donde se encuentran todos sus fritas, donde se ven el poquito, y están, esos canales están conectados por los canales de Goldman. Y, todo esto está rodeado, este, por el, por láminas externas, y por el periódico. Aquí se alcanza a ver, eh, todas las osternas completas, luego las laminillas óseas, que serían estas, eh, los osteositos, que serían estos, todos, todos. Y, el canal de Havers, que es, eh, es el de aquí. Eh, en caso de haber un canal de Workman, eh, se vería como una de las laminillas aquí, franja, que uniría a los, a los dos, bueno, a los dos, sí. Y, ah, están, ahi. Y esto es otra, otra laminilla, de esos hermanos, osteócitos. También tienen una línea de cemento que es el que divide cada océano y también existe una laminilla intersticial que conforme van creciendo, al final quedan como residuos de las laminillas y serían esas las laminillas intersticiales. Y luego la metula ósea se encuentra en los canales metulares de los huesos y están los evitables de los huesos descómodos. La metula ósea roja tiene más células sanguíneas, se encarga de la destrucción más para el hipocito y al martel de hierro. Y la metula ósea amarilla es más tejido aliposo y también es tejido hematopoietico de reserva. La metula ósea amarilla por el tejido de reserva puede generar tejido sanguíneo cuando se puede generar células sanguíneas. Y así se verían los huesos de un infante con más células sanguíneas y conforme van creciendo a la metula ósea roja. Y esta es la metula ósea roja con muchas células sanguíneas. Y esa es la fotografía de un hueso largo de una señora de 80 años que se le ven muchas botitas de grasa. Y al final el periostrio es la capa externa de los huesos que ya servirá como protección a todo el sistema. y es más fibroso en la parte externa y más celular y vascular en la parte interna. Bueno, aquí también está el periostrio y el endostrio se encuentra en la cavidad medular y los canales de Havertz. Aquí estarían los canales de Havertz y esta sería el endostrio. Y, bueno, aquí no está, pero sería como esta parte así. Nutría tejido óseo, tiene vasos ramificados por los canales de Wolfman y también provee este osteoblastos para la reparación y el crecimiento de los huesos. Y tiene funciones hematoquéricas. Y, bueno, esta sería como la capa del medio hueso en todo el hueso compacto. Aquí se ve una capa delgada del endostrio y la metula ósea. ¡Gracias! ¡Gracias!